Música Bueno, siempre mi expectativa han sido desde joven el poder estar en comunicaciones, es algo que amo, lo terminé estudiando y tuve el gusto de llegar a una comuna en donde se me acogió super bien al principio animando en varios eventos y después tuve la suerte de conocer a Don Jorge Nacer en donde comenzamos con Radio Entre Olas FM en Navidad y ahí nos mantenemos con esta inquietud que siempre está, yo creo que quienes trabajan en comunicación tienen que saber que siempre está presente el querer ser parte de algún proyecto que sea comunicacional, sea audiovisual, sea en radio ese, para quienes amamos esto, el sueño de estar siempre presente en algo, ser un aporte, ser algo para la comuna sea en entretención, sea en información, es bonito estar en las comunicaciones, es importante creo que por ahí va mi visión, poder estar en donde se necesite, ser un aporte en comunicaciones, poder estar ahí creo que lo puedo hacer, creo que estoy apto para poder seguir entregando todo este cariño y este talento que Dios regaló Bueno, mi nombre es Héctor Monte, yo hago comunicación hace como aproximadamente un año y medio para mi página Gente Linda de Navidad y ahora para mí fue una linda experiencia estar trabajando en radio yo nunca había trabajado en radio, estoy haciéndolo hace poquito y participar de transmisión de radio, me gustó, sí, me encantó estar aquí participando en la expo también, grabando para mi página así que, bueno, la expresión es trabajar en la radio entre olas es una linda experiencia como le digo yo, es primera vez, estoy recién trabajando en esto y lo llamo súper bien como compañeros de radio así que estamos, yo estoy feliz porque estoy, me gusta participar en esto ya nos conocemos un tiempo atrás, como lo decía mi hijo estuvimos, nos estuvimos haciendo clases de televisión y lo cual nos encanta conozcar y queremos seguir el mismo sistema ojalá se nos dé la oportunidad y ya que nos volvemos a encontrar sería excelente que nos comuniquemos, que nos acerquemos un poco más y agrandar esta comuna que es física, todo salió excelente como hoy y ojalá que sea así, les agradezco de corazón la entrevista y el haberlo encontrado, que con Oscar estamos en la inquietud de seguir esta oposición y caer del cielo la verdad es que es bien importante y ojalá que nos dé este acercamiento y tengamos contactos más cercanos para llegar a algo concreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!